En el fondo, en la derecha están los baños y en la regla está todo perfecto. Se llama Pero Beach. ¿En Miami o en Puerto Rico? No, Puerto Rico es caliente. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Soncillando el canal. ¿Eres mi compañero? ¿Vieron los que se va a quedar con ustedes ahora? Ah, bien, bueno. Saludos. Él es de donde se hacen las guitarras. Bueno, pero si quieres seguir mi compañero ahí. Demi. ¿Y tú sabes que nosotros fallamos? Yo estaba vendiendo ese mismo show en John Drake. Me llevo pa' que te pongan de rodilla. Pa' que te quemen el onilla. Pa' que te den punto final. Guaro, guaro, guayo. ¡Ahhh! ¡Qué miedo! ¿Eso es para Miguel? Y otro lo sabía porque alguien le enseñó un beso dependente. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 Quiero agradecer a este comité el apoyo. que nos ha dado ahora de estar aquí. agradeciendo el apoyo también de la sección para los compañeros y el colectivo de Trabajo de la Ruta de Cultura. ¡Vamos! 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 Nosotros somos Matotumba. Muy bien. Bienvenidos nuevamente a sección 18. Bueno, ya adelantamos. Aquí el compañero ya adelantaba algo sobre la parte de la economía. Allá, en cuanto al apoyo precisamente del gobierno hacia el rubro cultural, artístico. ¿Cómo andamos? ¡Vamos! 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 Es todo autogestión. Es autogestión. Sí, por eso estamos acá. Latinoamérica, América, todo eso entonces. Aquí la sección 18, ¿cómo lo recibieron? Tremendo, tremendo. Para nosotros es un placer que nos reciban con los plazos abiertos. Para nosotros es impresionante. Como decía, este lobby, nos han dado más de lo que nosotros podamos ofrecerle a ustedes. En realidad. Y para nosotros siempre va a ser uno de los plazos abiertos. Lo vamos a llevar siempre dentro de la sección. Yo creo que este motivo, esta visita es muy grata, lo repetimos para nosotros como sección 18. Pero además como participantes también de que nos desenvolvemos también en la parte artística. Entonces esto nos retroalimenta más tremendamente. ¿Cómo ves tú, Matos? Sí, pues es parte del proyecto del colectivo de trabajadores del arte y la cultura. Siempre ir de la mano, ¿no? Con el movimiento y con el arte, que es la parte sensible, que es donde se puede cambiar, ¿no? El ser humano. Es una herramienta importante para la transformación del país, de la sociedad, de la comunidad. Pues ahí, siempre debe ser ligado al arte, ¿no? Sí. Y el arte es lo que nos da la posibilidad de ir más allá, ¿no? De ir abriendo puertas y ventanas más allá de lo de aquí, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Quién promueve? ¿Quién asustizó esto? Nosotros, Matotumba asustizó así mismo. Es algo que, ves, como estamos hablando, el gobierno allá no hay un apoyo ni nada. Pero siempre que uno quiere ser algo de corazón, siempre van a buscar la manera de hacerlo. Y así fue con nosotros. Nosotros tomamos la decisión y vamos a ir. No hay que esperar por nadie. Bueno, compañeros, gracias a todos. Bienvenidos a Michoacán a la sección 18. Son bien recibidos siempre. Y pues al arte, ¿verdad? Eso. Gracias a todos. Continuamos. Abre, ¿me compras, güey? Perfecto. Bien. Bien. Gracias. Milton. Milton. Vamos a apagar la cámara. Me voy y empieza a marcar. Vamos a llegar aquí a Pascuaro. Estado de Michoacán. Aquí se celebra tradicionalmente el Día de los Muertos o Día de las Ánimas. José Vega. Milton Ramírez. Toño Galaxia. ¿Cómo? Toño. Y por acá. Jorge Picón. Y Robin Alicea, la voz principal. El terror. El terror. Estamos en Pascuaro y esta vez nos dirigimos hacia el centro. Es un poco de frío. Es un poco de frío. Es un poco de How to lie. Esto lleva una arcana. Y también estas son unas grabaciones como Vintage que son. Por eso sonan. Y por eso rescuamos cuestiones. Para hacerlas fotos grabar ideas. Ah, de acuerdo. ¡Gracias!